Este es un saludo para todos los maestros que están tomando todas las plazas en el estado de Veracruz. Compañeros, es su lucha la que nos va a llevar a la victoria, pero acuérdense que tenemos que defender el petróleo. Así que un saludo particularmente para la gente que está apostada en el Parque 21 de Mayo en la ciudad de Córdoba. Ánimo compañeros, vamos a ganar. Un saludo para todos los maestros que están en las plazas de todo Veracruz, tomando esos lugares para poder llevar los derechos de los maestros a la batalla final para triunfar. Particularmente para la gente que está en el Coatlán de Café, en Córdoba, Veracruz, Huatuzco, Cozomatepec, Jalapa, Veracruz, Cozoleacaque, Tuxpan. A todos los maestros desde México, miren, maestros de Veracruz, aquí les mandamos muchos saludos. ¡Viva la lucha en Veracruz! ¡Veracruz! 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 ¡Veracruz!